Bienvenidos a un nuevo tutorial y el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer un sistema de guardado de partidas y que de esa forma puedas guardar en qué nivel se ha quedado el jugador, cuántas vidas o puntos tenía, etc. Muy bien, y lo que te voy a mostrar a continuación de hecho es compatible con todas las versiones de Game Maker incluyendo Game Maker 8, Game Maker Studio 1 y Studio 2. Muy bien, aquí tengo un ejemplo de lo que vamos a hacer a continuación en este video. Aquí tengo este pequeño juego con un menú bien gótico que hice para este tutorial únicamente. Creo que pierdo la mayoría del tiempo tratando de hacer estos videos un poco presentables. Muy bien, aquí tengo un juego que si le doy por ejemplo a jugar o a continuar, tengo dos botones. Uno, si le doy a jugar, bueno, me pide un nombre. Esto es un ejemplo bien simple solamente para darte el ejemplo de cómo hacer el sistema de guardado de partida. Esto no debería ser así para tu juego, pero bueno, el punto de este tutorial es aprender cómo guardar las cosas, no cómo he compuesto el juego aquí. Muy bien, porque esto es para dar un ejemplo. Ok, basta de parloteos. Aquí me pide un nombre. Bueno, como nombre le voy a poner mi nombre. Por ejemplo, Adderly. Ok, le doy a ok y entonces aquí puedo jugar y mi personaje tiene mi nombre en la cabeza porque este fue el nombre que le puse. Y bueno, si por ejemplo me quedo en esta posición y le doy a guardar y bueno, quito el juego. Lo vuelvo a abrir. Vemos que si le doy por ejemplo a jugar una vez más, me vuelve a pedir el nombre porque estoy jugando otra vez. Esta vez le voy a cambiar el nombre y le voy a poner ok, chusma. Ok, entonces si le doy a ok, aquí vemos que mi jugador tiene el nuevo nombre. Ahora, esta vez no le voy a dar a guardar. De hecho, lo voy a cerrar porque no quiero guardar esa partida porque quiero que guarde la partida anterior que tenía a esta. Ok, anterior a esta. Entonces, si le doy a continuar esta vez, lo que va a hacer es que va a buscar un archivo y se va a quedar exactamente donde lo había guardado. Recuerden que me puse más o menos en esta posición. Si por ejemplo ahora me muevo a todo el extremo, al extremo de la derecha del juego, del nivel. Si le doy a guardar, cierro el juego, vuelvo y lo abro para que vean. Entonces, cuando le doy a guardar, me guarda un archivo y si le doy a continuar nuevamente, me deja exactamente donde estaba con el nombre que tenía y todo. Muy bien, te voy a mostrar exactamente cómo hacer esto. Aquí tengo un proyecto prácticamente vacío. Lo único que tengo son algunos sprites y tengo mi personaje aquí que solamente tiene algunos movimientos bien simples, bien básicos, solamente para moverse alrededor. No tiene nada más. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto. Le vamos a dar un clic aquí, Create Object, para crear un objeto. Vamos a agregar un nuevo evento para este. Le vamos a dar a Add Event y le damos a Create. A este como nombre, de hecho, le voy a poner un nombre y este será el objeto Control, porque aquí voy a guardar todo lo que tiene que controlar mis variables y todo esto, más o menos. De hecho, este es un objeto bien simple que vamos a hacer. Aquí lo que voy a hacer es que voy a poner una variable global y le voy a poner como nombre variable, por ejemplo, px, posición x, igual a cero. Aquí puedes poner el valor que quieras y el nombre que quieras. Y voy a poner una global.py, que es para guardar la posición y que vamos a guardar en nuestro archivo ini. Vamos a hacer un iniFile. Muy bien. Entonces, voy a agregar otra variable y esta será variable nombre o name. Le voy a poner name para abreviarlo y le voy a poner igual a entre comillas. Vamos a poner un nombre aquí por defecto. Si quieres, lo puedes dejar en blanco, pero en este caso le voy a poner player. Este va a ser el nombre de mi jugador cuando inicie o la variable que tiene. Por defecto. Esto va a ser un string aquí. Y luego, aquí abajo voy a poner room, raya baja, go to next. Esto lo que va a hacer es que cuando este objeto se crea en el nivel, va a crear unas variables globales. Una es para la posición x, otra para la posición y y el nombre del jugador. Y luego lo va a enviar al siguiente nivel, room go to next. Entonces, este objeto hay que hacerlo persistente. Así que hacemos un clic aquí en la casilla persistent. Aquí, en todas las versiones de Game Maker, existe este botón. Así que le damos aquí. Y esto lo que va a hacer es que este objeto va a persistir por siempre. Bueno, a menos que indiquemos que lo queramos eliminar. Entonces, cuando este objeto se crea, una vez se crea, queda existiendo en cada nivel. Desde el momento en que se crea. Muy bien. Entonces, no tienes que crearlo múltiples veces. Simplemente lo creamos una sola vez y listo. Muy bien. Ahora, lo cerramos aquí. Y lo que vamos a hacer es que este objeto lo vamos a agregar en el primer nivel que se crea en el juego. Así que lo que voy a hacer es que voy a agregar un room. Le voy a dar aquí a create room. Le vamos a agregar este nuevo room. Por tamaño a este, yo le voy a poner 960 por 540. Esto es para mi ejemplo solamente. Obviamente, tú puedes hacer lo que quieras para tu juego. Y aquí lo que voy a hacer es que simplemente voy a agregar este objeto que hicimos, que es el objeto control. Entonces, lo que va a pasar es que aquí, cuando se crea este nivel, este será el primer nivel, de hecho, de todos. Así que aquí, en la raíz de los niveles, en room, aquí, le voy a poner el nombre como ram-load, que es para cargar. Puedes poner el nombre que quieras. Y tenemos que ponerlo arriba, en la parte superior. Tiene que ser el primer nivel aquí, en la rama de recursos aquí. Muy bien. Entonces, este nivel se va a crear. Va a crear entonces este objeto. Y este objeto va a crear las variables. Va a existir por siempre, hasta que indiquemos que lo queramos eliminar. Y luego se irá al siguiente nivel, cuando todo ya esté terminado. Muy bien. Voy a cerrar esto aquí. En el siguiente nivel, tenemos a nuestro jugador aquí. Esto fue lo que puse en este juego. Solamente puse mi jugador aquí, en la habitación, que se llama rm-level1. Entonces, eso es todo. Ahora, voy a agregar otro nivel. De hecho, voy a duplicar este para que tenga las mismas dimensiones. Le voy a dar un clic derecho y le voy a dar a duplicar. Y aquí me va a volver a abrir el nivel. Y este, lo que voy a hacer es que voy a eliminar este objeto de aquí, porque no lo quiero crear dos veces. Quiero que sea un nivel en blanco. Y aquí es donde voy a poner mi menú. Mi menú principal. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar una imagen de fondo que ya había tenido. La voy a agregar aquí. Y voy a agregar algunos botones, los cuales aún no tengo, pero lo vamos a crear a continuación. Así que voy a cerrar el nivel aquí. Y voy a crear un nuevo objeto. Este será el objeto que va a guardar la información. Así que le voy a dar un clic aquí para crear un objeto. Create object. Y aquí le voy a poner como nombre, botón, raya baja, guardar. ¿Ok? Puedes poner el nombre que quieras para este. Y como sprite, aquí tengo un sprite para este. Obviamente, tú vas a poner más detalle que esto y lo vas a utilizar como quieras. Y no necesariamente tiene que ser un botón. Puede ser lo que sea. Puede ser que esto sea un código que se ejecuta dentro de algún objeto o en una alarma o una colisión, etc. Así que no tiene que ser exactamente un botón, pero aquí lo voy a poner así. Le vamos a dar aquí at event y vamos a agregar un evento. Le vamos a dar el mouse a left preset, que es cuando presione el botón del mouse, ¿qué quiero que pase? Bueno, aquí es donde vamos a guardar el ini. Guardar ini, que es un archivo que es lo que va a tener la inicialización de todos los datos que vamos a guardar. Entonces, para crear un archivo ini, lo que tenemos que hacer es escribir la palabra ini, raya baja, open, que es para abrir un archivo. En este caso, como no tenemos ningún archivo para abrir, lo que va a hacer es que va a crear uno. Entonces, vamos a poner aquí, entre comillas, vamos a poner el nombre que queremos darle a ese archivo en especial. Entonces, en este caso, quiero que, por ejemplo, se llame partida y ponemos punto ini. Este será el nombre y la extensión que va a tener este archivo. Luego, para guardar algunos datos, simplemente podemos poner aquí la palabra ini write, que es para escribir. Ini write, write en inglés es escribir, raya baja, real. Y aquí, entre paréntesis, vamos a poner, por ejemplo, y entre comillas, vamos a poner, ¿en qué sección quieres guardar? Bueno, voy a poner en dato1, puedes poner el nombre que quieras. Aquí puede ser, por ejemplo, perro. ¿Ok? Entonces, ponemos dato1, coma, y aquí el siguiente argumento será una llave para poder identificar cuál es el dato que ando buscando. En este caso, voy a poner, entre comillas, px, que es la posición x de la variable que habíamos creado. Obviamente, puedes poner el nombre que quieras aquí también. Y por defecto, necesito un valor para este. Muy bien. Y en este caso, voy a poner la posición x. Aquí puedo poner el nombre de una variable, un número manualmente, etc. Pero voy a poner el nombre de mi jugador, a objetoPlayer.x. Porque quiero guardar dentro de este archivo, del archivo partida, en la sección de dato1, en la llave px, que es la posición x, quiero guardar la posición x de mi objeto player. Aquí puedes poner el nombre del objeto que quieras, siempre y cuando el valor que estés introduciendo aquí sea un valor en números, en números reales. Pueden ser números decimales y todo esto también. Pueden ser números decimales y todo esto, pero tienen que ser números, no letras, no strings. Entonces, aquí ya eso es lo que hicimos. Aquí ya acabamos de simplemente abrir un archivo de texto donde va a guardar exactamente esta posición, cualquier posición que tenga mi personaje. Entonces, luego voy a poner anycry real, porque quiero también guardar la posición y. Entonces, voy a poner en la misma sección, en la misma sección de datos, voy a poner aquí dato1, la posición. Aquí tiene que ser esto entre comillas, aquí para que sea en string, porque estos son textos, el nombre que le vamos a poner a la sección y a la llave para poder encontrar el valor que andamos buscando. Muy bien, entonces ponemos py, que es posición y, a donde vamos a guardar. Y luego vamos a poner aquí objeto-player.y. Por último, vamos a agregar anycry aquí a string, porque queremos guardar un string esta vez y aquí es donde vamos a guardar el nombre de nuestro personaje. En este caso voy a poner en vez de en la sección de datos, de dato1, voy a poner dato2, por ejemplo. Y entonces voy a poner aquí como nombre de este para poder encontrar este valor. Se llamará nombre, por ejemplo. Luego ponemos coma y entonces al final, ¿cuál es el nombre que queremos guardar? Bueno, pues el nombre de la variable global que habíamos creado en nuestro evento control, global.name. Ahora solo nos queda hacer una sola cosa más y es que tenemos que cerrar este archivo. Acabamos de abrirlo, abrimos el archivo ini, lo abrimos, escribimos estos datos y luego necesitamos cerrarlo. Así que tenemos que poner ini-close en inglés, ¿ok? Y ponemos paréntesis abierto y cerrado. Aquí ya no tenemos que poner cuál archivo queremos cerrar porque automáticamente cierra cualquier archivo que estaba abierto arriba, ¿ok? Muy bien, entonces aquí lo que va a pasar es que se va a abrir un archivo, va a buscar este archivo que se llama partida.ini, pero como no existe lo va a crear. ¿Y cómo lo va a crear? Porque ahora vamos a poner aquí ini-cry que va a escribir dentro de ese archivo y va a escribir aquí una sección, una llave que es como un nombre para referirnos al valor que queremos buscar y luego el valor que queremos guardar, ¿ok? Entonces aquí va a ser lo mismo, la posición X, la posición Y, luego el nombre y luego se va a cerrar el archivo. Finished, ¿ok? Muy bien, ahora voy a cerrar esto aquí y por ejemplo si me dirijo a mi nivel aquí, de hecho aquí no le cambié el nombre, puse rm-low-one, aquí es donde debería estar el menú. A este le vamos a poner como nombre a rm-menú. Muy bien, ok, ahora sí, en mi nivel 1 que es donde está mi jugador, lo voy a abrir aquí. Lo que voy a hacer es que voy a agregar ese botón aquí en la pantalla, lo voy a poner más o menos por aquí, lo puedes poner donde quieras, puedes hacerlo como quieras. Esto es para darte el ejemplo, lo que tienes que aprender aquí es cómo funciona el archivo ini. Muy bien, ok, entonces ahora, bueno, si le doy a jugar a mi juego no va a pasar nada en lo absoluto porque aún no he puesto que pueda ir a jugar al siguiente nivel. Así que lo que voy a hacer es que voy a agregar un objeto y este lo voy a agregar aquí, le voy a poner como nombre, bueno, primero voy a agregar un sprite. De hecho no tenía un sprite para este, así que lo que hice fue que busqué una pequeña, un sprite con una pequeña cajita roja y esto va a servir como colisión para este objeto. Entonces este será el objeto play, por ejemplo, que es para poder jugar el juego. Luego le voy a dar aquí agregar evento, le voy a poner aquí mouse left preset cuando presione el mouse. Entonces, ¿qué quiero que pase? Bueno, aquí voy a poner primero que nada, quiero que cuando le doy a play por primera vez, quiero que la variable global del nombre sea igual al nombre que le quiera dar. En este caso voy a poner esto, getString, pero esta función solamente es para probar aquí. Esta función no es nada profesional que la utilices si estás haciendo un juego. De hecho deberías poner un input dentro desde el mismo juego y no que se abra una ventana aparte porque esto se ve muy feo en un juego, ¿ok? Esto no es para nada profesional. Entonces, pero aquí es para simplemente dar el ejemplo. Así que aquí como nombre en string, aquí el argumento número cero, vamos a poner pon tu nombre aquí, ¿muy bien? Luego ponemos coma y en el segundo argumento vamos a poner el nombre por defecto que queremos para este. En caso de que el usuario no ponga ningún nombre aquí, no ponga ningún dato, pues entonces por defecto vamos a poner aquí player para que ponga el nombre de jugador simplemente. Luego, cuando pongas el nombre que quieres, aquí vamos a poner que se vaya al siguiente nivel. En este caso vamos a ir al nivel de jugar, room go to, go to y entre paréntesis ponemos el nombre del room al que quieres dirigirte. En este caso es el nivel número uno, el level one, ¿ok? Entonces, listo, aquí voy a darte el ejemplo bien rápido. Voy a poner aquí en el menú, en el room del menú, voy a poner este objeto que es el botón play. Voy a apagar las mallas aquí, ¿ok? Entonces, este le voy a poner la máscara de colisión así, más o menos, cuando le dé, por ejemplo, a jugar. Entonces, va a poner el nombre y todo esto, bueno, lo vamos a ver a continuación. Vamos a darle a reproducir aquí al juego, a correr. Ok, listo. Ahora, si le doy a jugar, me pide un nombre, ¿ok? Entonces, aquí puedo ponerle el nombre que quiera. Le puedo poner Juan si quiero. Entonces, ok, ahora mi juego tiene, mi jugador tiene el nombre de Juan, pero no se ve porque aún no lo he puesto. Y si le doy a guardar aquí, le di un clic ahora mismo y se guarda entonces un archivo INI, un archivo de texto editable donde guarda esa información. Ahora, no podemos ver este archivo porque se está guardando en una posición donde el juego se está corriendo en los archivos locales de tu computadora. En este caso, ¿cómo podemos ver ese archivo? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a abrir una carpeta. Y en esta carpeta lo que voy a hacer es que voy a poner dos signos de porcentaje aquí. Y luego voy a poner app data, ¿ok? Esto nos envía a una carpeta donde están los archivos o los datos de las aplicaciones. Luego, aquí arriba simplemente me dirijo hacia atrás y en vez de darle donde dice roaming, le voy a dar aquí a local. Y por aquí adentro debe haber una carpeta con el nombre del proyecto que hicimos. En este caso se llama sistema de guardado tutorial. Así que tengo que encontrar eso donde sea que esté. Aquí lo tengo, sistema de guardado tutorial. Muy bien, y aquí vemos que se ha guardado un archivo que se llama partida. Simplemente tiene 67 bytes porque no ocupa nada. Le doy aquí a abrir, le doy doble clic y vemos que aquí se ha guardado en la sección número 1. Se ha guardado la posición del personaje, 160 pixeles en la posición Y y 300 en la posición X. Y luego como nombre en la sección de datos 2 pusimos aquí Juan porque ese fue el nombre que le puse al jugador. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a eliminar esto, de hecho lo voy a eliminar aquí. Y lo que voy a hacer es que quisiera correr el juego una vez más. Aquí voy a correr el juego, le voy a dar a jugar, le voy a dejar el nombre como player y voy a abrir la carpeta una vez más. Muy bien, aquí vamos a ver cuando esto ocurre. Voy a darle un clic aquí, a guardar, le doy un clic. Vemos que ahora se creó el archivo y ahí está el archivo para poder guardar la información. Voy a guardar esta carpeta hacia un lado. Y ahora lo único que tenemos, el único problema al que nos estamos enfrentando es que aún no hemos cargado estos archivos. ¿Cómo lo vamos a cargar? Bueno, vamos a hacer un botón para esto, ¿ok? Lo que voy a hacer es que voy a agregar un nuevo objeto y le voy a dar un clic aquí, a create object. Entonces este se va a llamar objeto-load porque es para cargar los archivos. Puedes poner el nombre que quieras. Una vez más voy a poner aquí como sprite a la cajita roja esta. Y aquí le voy a dar agregar evento, at event, le damos mouse, mouse left pressed, ¿ok? Cuando presione un clic izquierdo en este objeto que quiero que haga, bueno, quiero que cargue el archivo ini. Muy bien, entonces aquí abajo lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el archivo primero que nada. ¿Cuál es el nombre del archivo? Tiene que ser exactamente el mismo que le pusimos, partida, ¿ok? Partida.ini. Entonces aquí abajo vamos a leer ese archivo. ¿Cómo vamos a obtener ese archivo, los datos de ese archivo? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí la variable global px, que es la posición x, y la vamos a actualizar. Y vamos a poner igual a ini-read. Esta vez no es write, es read que va a leer. Entonces va a leer un archivo real, perdón, un valor real aquí. Entonces ini-read-real, que es real, o real, bueno, se lee de la misma manera, no sé por qué digo real. Real, ok. Entonces ponemos aquí, ¿en qué sección queremos leer este archivo? Bueno, en la sección de dato 1. Entonces aquí ponemos coma. ¿En qué llave? ¿En qué posición? Bueno, entonces quiero que sea en la llave px. Tiene que ser exactamente igual, si lo pusiste todo en mayúscula, o uno en minúscula, o otro en mayúscula, tiene que ser exactamente igual. Si pusiste px en mayúscula, tiene que ser exactamente de la misma manera aquí. Y luego, bueno, aquí por último podemos agregar un último valor. Y este valor de hecho es por si, por ejemplo, digamos que este archivo no se encuentra, o que está borrado, o no existe aún. Entonces, ¿qué quieres que pase? ¿Qué pasa si no encuentra ningún valor? Bueno, pues ponme un valor, por ejemplo, por defecto. Ponme 0, o ponme 10, o lo que sea. En este caso, lo que me gusta hacer es poner la misma variable que estamos tratando de ponerle un valor. Entonces ponemos global.px. ¿Por qué? Porque así, en caso de que no encuentre el valor, pues déjale el valor que tenía esta misma variable. Anteriormente, esta variable, en el evento control, tenía un valor en 0. Entonces, así queda en 0 exactamente. Muy bien. Entonces, más abajo vamos a hacer prácticamente lo mismo. Esta vez que vamos a poner la posición y. Ini, read, real, ok. Entonces vamos a poner aquí, dato 1. Lo iba a poner en mayúscula y ahí no me hubiera encontrado el archivo. Tiene que ponerlo exactamente igual. Py, ok, global.py. Aquí va a buscar ese archivo y lo va a reemplazar aquí en esta variable. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el nombre. Muy bien. Entonces ponemos global.name igual a ini-read que. ¿Cuál es el siguiente? Stream, porque no es un valor en número. O sea, no es un valor real, sino que es una letra aquí. Entonces ponemos string. ¿Y en qué sección lo pusimos? Lo pusimos en la sección de dato 2, ok. Entonces ponemos aquí cuál fue el nombre que le pusimos. Le pusimos como nombre. Le pusimos nombre a esta posición, a esta llave. Y cuál es el valor que quiero por defecto. Aquí podemos poner entonces lo que queramos. Nada, por ejemplo. Pero en este caso, como dije, me gusta poner el mismo valor que tenía la variable por defecto. La variable name. Muy bien. Luego, ¿qué nos falta hacer? Obviamente nos falta cerrar el archivo, porque no lo podemos dejar abierto. Entonces lo cerramos. Ahora, como este es un botón que voy a poner para que cuando le des a cargar, entonces cargue toda la información. Entonces luego quiero que vaya al juego. Entonces, porque es para continuar. Entonces es como un continue. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner room. Go to, obviamente, el nivel 1, ok. O en el nivel que debería seguir. Obviamente, esta tal vez no es la mejor forma de agregar esto. Pero esto te da un entendimiento general de cómo funcionan los archivos INI para que puedas guardar una partida y alguna información. Obviamente, puedes poner aquí todo lo que quieras. Variables, valores, de todo lo que quieras. Aquí he solamente puesto tres variables, pero puedes poner aquí lo que quieras. Miles de variables, si quieres ponerlo así. Si necesitas guardar más que esta información. Por ejemplo, si quieres guardar qué sprite tenía el personaje, entonces puedes poner el valor del sprite. Puedes poner cuántos niveles ha pasado el jugador. Cuál es su score. Y cuáles estrellas. Con cuánta estrella pasó cada nivel, etc. Puedes poner lo que quieras aquí. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a cerrar esto aquí. Voy a cerrar todo esto. Y aquí, en el room del menú, voy a poner entonces este botón que es el de cargar la partida. Lo voy a agregar aquí. Lo voy a poner así. De hecho, para que se vea más cool. De hecho, podemos ir a estos objetos y cambiarlo para que no sean visibles. Le quitamos la visibilidad y así no se ven en el juego, pero en el room cuando lo estoy editando sí se ve. Otra cosa que voy a hacer es que aquí, dentro del objeto del botón, cuando estoy guardando la partida, lo que voy a hacer es que voy a poner aquí image x scale igual a 0.8. Muy bien. Y voy a hacer lo mismo con la imagen x. Ok. Y, perdón. Y scale igual a 0.8. Esto no lo tienes que hacer. Esto es simplemente lo que va a hacer es que va a cambiar la escala de la imagen. La va a poner un poco más pequeña y así me doy cuenta si ya le di un clic. Porque es un poquito frustrante no saber qué está pasando. Muy bien. Pero, ok. Esto no lo tienes que poner en tu juego. Muy bien. Listo. Ahora, si le doy a correr al juego. Muy bien. Voy a aquí abrir la carpeta. Voy a borrar ya lo que tenía. Entonces, esta vez lo que voy a hacer es que le voy a dar a continuar. Si le doy a continuar, se queda en la misma posición y no crea el archivo. ¿Por qué? Porque, obviamente, no has jugado ninguna partida. No tiene ningún archivo que cargar. Es decir, si no hay ningún archivo que cargar, pues entonces, obviamente, todo va a estar por defecto. Ahora, si me muevo, por ejemplo, hasta aquí abajo. Me voy a poner aquí abajo. Al lado del botón de guardar. Si le doy a guardar, entonces vemos que se crea el archivo. Si cierro el juego y lo abro una vez más. Entonces, cuando le doy a cargar. Entonces, aquí a continuar. Entonces, no pasa nada. Bueno, esto pasa porque aún no le hemos puesto al jugador ningún archivo relacionado con el inifile. Ok, estamos guardando los datos. Los datos se han guardado. Aquí están. Y vemos que ha guardado como nombre player porque no pusimos ningún nombre. Y la posición en la que estaba el jugador. Pero no le hemos dicho al jugador, ok, ponte en esta posición cuando inicies. Entonces, dentro del objeto del jugador, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un evento. Le damos addEvent. Voy a cerrar todo esto para que no se confundan aquí. Muy bien. Le damos aquí addEvent. Le damos a create. Dentro del evento create, ¿qué queremos? Bueno, queremos que la posición x de mi jugador inicie en la posición de la variable que hemos creado. Variable global.px, ok. Y aquí y igual a global.py. Muy bien. Eso es todo. Ahora, cuando el jugador inicia, va a buscar esa posición x y y dentro de estas variables y la va a cargar. Ahora, otra cosa que me gustaría hacer es mostrar el nombre encima del personaje. Entonces, le damos un clic aquí en addEvent, le doy aquí draw, evento draw, ok, de dibujar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a poner drawSelf para que dibuje al mismo objeto. Si usas GameMaker 8, tienes que poner draw, raya baja, sprite y entre paréntesis puedes poner sprite index, image index y luego puedes poner coma y ye. Muy bien. Si tienes GameMaker 8, pero si tienes GameMaker Studio 1 o 2, entonces simplemente pones drawSelf que va a ser toda esta función por ti. Muy bien. Ahora, aquí lo que voy a hacer es drawSetColor. Entonces, raya baja color. Y aquí voy a poner el color negro porque quiero que el texto que voy a dibujar ahora a continuación sea negro. Luego pongo drawText y aquí en la posición x y y del personaje. De hecho, un poquito más arriba, negativo 8 pixeles que dibuje más arriba el nombre, aquí el texto. Entonces, ¿cuál texto quiero poner? Bueno, global.name, que es la variable que contiene el texto con el nombre. Muy bien. Entonces, ahora sí. Si le doy a correr al juego, vamos a ver qué pasa. Bueno, si le doy a continuar, recuerden que ya tenemos un archivo creado, se va a quedar exactamente donde estaba con el nombre player, aquí. Vemos que quedó aquí exactamente donde lo dejé. Ahora, si por ejemplo le doy a correr una vez más al juego aquí, debí poner un botón para reiniciar esto. Muy bien. Si le doy aquí a jugar por primera vez, me pide un nombre. Entonces, en este caso le voy a poner Goku, por ejemplo. Y bueno, si le doy aquí a OK, entonces mi personaje ahora se llama Goku. Ahora, si me voy volando hacia aquí con los superpoderes y todo eso, entonces guardo aquí en esta posición. Le doy a guardar, cierro, abro el juego una vez más. Y bueno, si le doy, por ejemplo, esta vez aquí donde dice jugar, una vez más puedo poner el nombre que quiera aquí. Y cuando le doy a OK, bueno, va a tener ese nombre. Pero si no le doy a guardar, entonces no se guarda la partida. Se quedan guardados los archivos anteriores. O sea, los datos anteriores que tenía. Entonces, esta vez, si le doy a continuar, se queda con el nombre de Goku en la posición anterior. Muy bien. Excelente. Ahora, lo único que queda es que, bueno, te pongas a jugar un poco con esto. Y que, bueno, que pongas las variables que quieras, los valores que quieras y que lo acomodes como quieras. Ahora, otra cosa que puedes hacer, una pequeña nota, es que en vez de poner que el juego se cargue dentro de este objeto, que es el botón de cargar, puedes poner todo lo que tienes aquí. Lo puedes copiar, de hecho. Y lo puedes poner dentro del objeto control, pero aquí, justo antes de irse al siguiente nivel. Muy bien. Y así, esto lo que va a hacer es que va a cargar todos esos archivos, lo va a cargar cuando el juego inicia. Ahora, por ejemplo, si le doy a jugar, entonces le doy aquí a jugar en vez de, bueno, aquí me va a cambiar el nombre del jugador una vez más, pero me deja la misma posición. Me dejó la posición donde estaba cuando el personaje se llamaba Goku, pero como he cambiado esa variable, ahora el valor es diferente. Si le doy a guardar en otra posición, y bueno, le doy a guardar y cierro el juego, aunque le dé a jugar aquí en vez de darle a continuar, bueno, todos los archivos se cargaron en el primer nivel, en el primer room. Entonces, si le doy a jugar, no importa, puedo cambiarle el nombre como dije aquí, pero va a guardar los archivos, perdón, la posición que hice aquí. Muy bien, puedes jugar con todo esto, hacer lo que quieras aquí, si te da algún error o si no está cargando los archivos, es porque, ah, no estás poniendo los nombres correctos, sé que algunos comentarios me van a decir esto. Muy bien, creo que eso es todo por hoy, espero que este tutorial te haya servido de ayuda, y si fue así, no te olvides de suscribirte. También, aquí en la pantalla, les doy las gracias a mis patrones de este mes, que están aportando para crear estos tutoriales, y más videos como esto, y, bueno, no te olvides de ver estos videos, que también te pueden ayudar a crear tu juego de manera profesional. Muy bien, mi nombre es Adarly Céspedes, y hasta la próxima. Chao.